Comenzamos con los titulares. Jeff Bezos vendería más acciones de Amazon. El Consejo Coordinador Empresarial prevé 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa para cierre del 2023. El Inegi prevé que la economía de México creció 2.9 durante octubre. Mercados reaccionan positivos tras elecciones en Argentina. Grupo Murano prepara su salida del Nasdaq. En Espacio MIT, ¿quién es Emmet Chair? El nuevo director interino que dirigirá OpenEye tras el despido de Sam Altman. Estos son los titulares. Les pido que puedan interactuar conmigo. Si están aquí presentes, los invito a que escriban el número uno en los mensajes y si llegan a compartir esta transmisión, escriban el número cinco. Mi nombre es Yuridia Torres. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo vespertino en Ideas de Negocios TV. Comenzamos. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, piensa deshacerse de más participación de la empresa con la venta de entre ocho millones y diez millones de acciones con un valor de más de mil millones de dólares según un informe. Tras su dimisión como presidente ejecutivo del gigante del comercio electrónico, Bezos, ha estado liquidando sus acciones para financiar su empresa espacial Blue Origin. La economía mexicana habría crecido 2.9% en octubre a tasa anual anticipa el Inegi. Sin embargo, en su comparación mensual, el PIB nacional se había contraído 0.1%, esto luego de dar a conocer el indicador oportuno de la actividad económica que se estima anticipadamente la actividad del país antes del IGAE, referencial del PIB. La inversión extranjera directa llegará a los 40 mil millones de dólares en 2023, estimó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE. Esto debido a que México cuenta con las condiciones para fortalecer su crecimiento a través del New Shoring, es decir, por la relocalización de empresas. La Bolsa de Valores de Argentina se disparó 21% luego de que Javier Milei se convirtiera en el presidente electo de Argentina. En tanto, los títulos soberanos de deuda subieron un 13.5% y los dólares libres también responden con alzas de hasta 100 pesos. Grupo Murano alista su salida en el Nasdaq. Así lo dio a conocer la empresa mexicana de desarrollo inmobiliario que hizo pública la presentación de documentos ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, la cual realizó desde agosto del 2023 en preparación para su próxima oferta pública inicial. Esto con el objetivo de obtener la autorización para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Hoy en Espacio MIT los invitamos a leer quién es M-Chair, el nuevo director interino que dirigirá OpenAge tras el estudio de San Armando. Puedes consultar la nota completa en el sitio www.midsloanreview.mx. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron el noticiero hasta el final, escriban el número 7 en los mensajes. Será un gudo para todo el equipo estarlos leyendo. Se despide de ustedes, Yuridia Torres, que tengan un buen día y hasta la próxima.